Tengo otra persona que te quiere hacer una pregunta, que piensa de verdad muy distinto a ti. Ella también es panelista de Sin Filtro, Verónica Ávila. Mi nombre es Verónica Ávila, soy chilena, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos y el aborto. Y como feminista y como activista quisiera preguntarle hoy día al señor Laje, que tanto habla y se manifiesta en contra de todo lo que significa el género y el feminismo, quisiera preguntarle respecto de la ley 21.675 que entró en vigencia en Chile, ¿cómo se puede estar en contra de lo que significa la violencia de género y todas sus formas de representación cuando se habita un cuerpo hétero, cis, blanco, lleno de privilegios como el suyo y pretender decirnos a nosotras y a las personas de las diversidades que la violencia de género, poco menos que no existe, ¿verdad? Y que en definitiva el feminismo y el género son un invento y son una herramienta de no sé qué ser superior que pretende venir a romper con la vida social como la hemos conocido hasta ahora. ¿Desde dónde él o usted, para decírselo directamente, se plantea que estos temas no existen, no pueden estar maléficamente diseñados solo para estar en contra de eso? Ahí está, Verónica Ávila, bueno, sin filtro siempre hay gente de distintos sectores, le damos la libertad de opinión, de pregunta a todo el mundo, esto es sin filtro acá, todos hablan. Y próxima vez voy a estar, vamos a hacer todo lo posible para que estemos cara a cara. Sí, 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 la próxima vez vamos a hacer todo lo posible. Sí, me va a coordinar el ticket de vuelo para coincidir con la grabación. Bueno, acá hay varias cosas. En primer lugar, yo no habito un cuerpo. Yo, entre otras cosas, soy este cuerpo. Fíjate qué curioso los... No, 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 es que no es una diferencia menor. Yo no habito un cuerpo. Yo, en todo caso, soy alma y cuerpo. Pero cuando ella dice, tú habitas un cuerpo, ¿hacia dónde va eso? Porque uno no la pilla, no la entiende el tiro. No, no, porque son problemas filosóficos. Es una espiritualización, perdón, de la existencia que, lo que decíamos recién, desarraiga la identidad humana de su dimensión material. O sea, la identidad humana está corporizada. Yo no soy un espíritu flotante que, bueno, vino a hacerse de este cuerpo hetero, cis, blanco, privilegiado. Es decir, hay una unidad en mi ser. Hay una unidad en mi ser. Para entender un poquito hacia dónde va el tiro. Y corrígeme el tiro. Cuando ella dice, o cuando te dicen, porque estas son frases que uno quizás va a empezar a escuchar más frecuentemente, cuando tú habitas un cuerpo. Sí, totalmente. Ya, eso quiere decir que quizás yo estoy habitando el cuerpo equivocado. Exacto. Vas muy bien por ahí. Quiere decir que mi verdad no es este cuerpo. Mi verdad es mi espíritu. Y yo me autoperes. Que es capaz de determinar la realidad de lo que es mi identidad. Y eso es mentira. Eso es mentira. Yo puedo hacer todos mis esfuerzos autoperceptivos para cambiar, por ejemplo, mi identidad de género. ¿Y sabes dónde voy a terminar? En un quirófano destruyendo órganos sanos de mi cuerpo, inyectándome hormonas muy caras de por vida a costa de mi salud personal. Porque estos mentirosos te dijeron que tu espíritu habitaba un cuerpo y como tu espíritu tiene supremacía ontológica sobre tu cuerpo, vos podés autodeterminar tu identidad. Totalmente mentira. De hecho, lo más importante de la identidad no se autodetermina. Ahora, mi nombre es muy importante para mi identidad. Yo no lo elegí. Mi apellido es muy importante para mi identidad. Yo no lo elegí. Mi nacionalidad, yo no la elegí. Mi edad, mi año de nacimiento, de lo cual hablábamos recién. Yo no lo elegí, etcétera, etcétera. Mi sexo, yo no lo elegí. Lo más importante de mi identidad, no lo elijo. Ahora, las cosas superfluas sí las elijo. El color de este saco, yo no soy una persona de identidad de saco azul. Pero esta gente te miente porque quiere que creas que tu identidad es algo que está abierto a tu total elección. Y eso no es así. Ahora, segundo punto. ¿Quién le dijo a esta señora que yo, por tener estos rasgos, soy un privilegiado? Si esta señora no me conoce, por empezar, es la primera vez que la veo, ciertamente, a través de la pantalla. ¿Quién le dijo que yo soy un privilegiado? Yo tuve que tener cuatro trabajos para poder pagar mis estudios universitarios. Cuatro trabajos. Yo limpié hoteles. La mugre de los huéspedes. En doble horario. En dos hoteles. Salía de uno, me iba al otro, para poder estudiar. ¿Quién le dijo que yo soy un privilegiado? ¿De qué cosa? ¿Que por ser blanco? ¿Eso me hace privilegiado? Eso es un racismo. Eso equivale a decir que un negro tiene determinadas características sin conocerlo solo porque es negro. O que un judío tiene ciertas características negativas solo porque es judío. Es el mismo esquema, solamente que ese racismo es cool. Porque estas son ideologías de lujo. ¿Qué significa una ideología de lujo? Esto es muy importante. Ideología de lujo. De lujo, claro. Eso no te lo había escuchado nunca. Y esto es muy importante acá. No, no, nunca. Se llama y me dio a evitar el cuerpo ideología de lujo. Son ideologías de lujo porque, a ver, habitualmente las clases acomodadas, habitualmente, han buscado diferenciarse de las clases subalternas con elementos de consumo. Ahora, la democratización del mercado ha sido tal que ya no hay mucha forma de diferenciarnos. Cualquiera puede comparte el auto, saco, ir al mismo restaurante. Yo tengo el mismo iPhone que tiene Bill Gates, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Es decir, podés ir más o menos a... Claro, habrá algunas diferencias, pero eso no basta para diferenciar a la gente. Entonces, ¿qué han hecho las clases acomodadas? Han cambiado la estrategia y han adoptado ideologías de lujo que les permite sobresalir en sus círculos sociales. Entonces, todas estas ideologías de lujo tienen una característica nefasta y es que son absolutamente nocivas para las clases bajas y a ellos les permite regodearse entre sus amigos, tomarse su champán, hablar de la interseccionalidad, el heteropatriarcado, la lucha contra el cisgenerismo. Como todas estas terminologías que el hombre común no las entiende ni las conoce, que fue la que la señora utilizó, son ideologías de lujo que solo se conocen en círculos donde pronunciarlas les permite destacarse a la persona. Ahora, ¿por qué todas estas ideologías son muy nocivas para el resto de la gente? Por ejemplo, vamos a ver, esta gente que tiene ideología de lujo quiere desfinanciar los cuerpos de las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Estamos en contra de las fuerzas del orden porque son represoras, son fuerzas represivas. Sí, bueno, claro, si vos vivís en un barrio seguro probablemente te dé igual si hay mucha o poca policía porque quien va a tener el problema es la persona que no puede pagar para vivir en un barrio de lujo. La gente de los barrios de lujo contrata seguridad privada. Exactamente. Para esta gente una ideología de lujo es hablar sobre el género como autodeterminación, de la identidad emancipada del ser humano. Ahora, claro, cuando vos podés pagar tratamientos hormonales, cirugías plásticas y ser el trans famoso del campus universitario que paga papá y mamá, es ciertamente un lujo. Ahora, cuando vos sos pobre y sos trans, ¿sabes dónde terminás? Vendiendo tu cuerpo. Y esta gente los multiplica con esas mentiras, los confunden. Entonces, yo empezaría por ahí, digamos, primero yo no habito ningún cuerpo, yo entre otras cosas soy este cuerpo, entre otras cosas. Y en segundo lugar, yo no soy un privilegiado por tener el color de piel que tengo o por ser hombre, perdón. Es un privilegio de los hombres ir a la guerra, es un privilegio de los hombres recoger todas las noches los residuos basura en nuestros países, en nuestras sociedades. Es privilegio de los hombres hacer albañilería y montarse en enormes edificios a pintarlos, a colocar vigas, ladrillos. Eso no es ningún privilegio por ser hombre, en absoluto. Entonces, ¿de dónde saca esta señora todo esto? Y por último, lo que yo diría es, ella dice como que yo digo que esto es una farsa, esto que yo digo de que esto viene de arriba. Esto viene totalmente de arriba. Vamos, a ver, es que pasa que para esto hay que estudiar el tema, de verdad. Hay que ir a la conferencia internacional de la mujer, la cuarta conferencia internacional de la mujer de Naciones Unidas del año 1995 que se celebró en Beijing y que incorporó un lenguaje obligatorio para todos los países de la ONU, o sea todos los países del mundo, que era el lenguaje del género. En el año 1995 todo el mundo estaba perdido. Nadie sabía que era el género, nadie entendía de qué le estaba hablando la ONU. Pero la ONU le estaba pidiendo esto mismo que está haciendo Chile en esta ley, que meta género en educación, que lo meta en los hospitales, en la salud, en las universidades, en los aparatos administrativos del Estado, en las empresas, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas. Todo lo que esta ley hoy imprime aquí, en Chile, lo llevó adelante Naciones Unidas en el año 1995 en Beijing. ¿Esto es parte de la Agenda 2030? Claro, porque la Agenda 2030 tiene, son 17 objetivos para que la gente entienda, la Agenda 2030 es una agenda de Naciones Unidas que crearon menos de 200 personas, menos de 200 personas de un mundo de 8 mil millones de personas, se juntaron a diseñar una agenda en Naciones Unidas, la escribieron ellos, son 17 objetivos divididos en 169 metas, y esos objetivos se tienen que cumplir todos de manera indivisible e integral, según la propia Agenda, a más tardar hasta el año 2030. Vos fíjate qué antidemocrático que es todo esto. 200 personas se juntan a crear una agenda para todo el mundo, para 8 mil millones de personas, que no votamos, que no nos consultaron, que no comprendemos muchas veces el tipo de lenguaje que usa esa agenda, que es el lenguaje que usó esa señora. Ahora, fíjate que entre los 17 objetivos de la Agenda 2030, el objetivo 5 está todo dedicado a lo que llaman igualdad de género, y todo esto que dijo ella está en ese objetivo. Por lo tanto, esta ley sería, o podría interpretarse en todo caso, como un cumplimiento, no pedido por el pueblo chileno, sino por la élite globocrática, de cumplimentar con una serie de requisitos que se llaman Agenda 2030. Agustín, te tengo otro amigo que te quiere hacer una pregunta, hoy en día es candidato a alcalde por La Pintana, es Pablo Maltés, el abuelo. Hola Gonzalo querido, hola Agustín. Soy Pablo Maltés, el abuelo, candidato a alcalde por la querida comuna de La Pintana. Agustín, ¿qué opinas de la bendición papal a las parejas homosexuales? Y segundo, ¿qué opinas de las terapias de reconversión sexual? Aquellas que pretenden transformar, modificar las conductas, los deseos de las personas homosexuales, lesbianas, etc. Que con terapias en diversos lugares del mundo aún se apliquen. Solo para complementar la pregunta de Pablo Maltés, fíjate que ayer la Cámara de Diputados chilena está pidiendo una comisión investigadora por el tema de la hormonización a los niños. Wow, interesante, interesante. Bueno, vamos con lo primero, a ver, yo no soy un estudioso de los temas teológicos, entiendo que la homosexualidad en la Biblia aparece reiteradas veces de una manera inequívoca como un pecado grave.